Seis de la mañana con trece minutos, seguimos actualizando la información y es que un incendio se reportaba en jurisdicción de zona doce de ciudad de Guatemala. Vamos entonces con las imágenes detrás de lo que reportaban ya los socorristas que llegaron a atender esta emergencia. Hubo fuerte despliegue también de seguridad para resguardar el área. Además, vecinos que también llegaron hasta ese lugar para poner a disposición su ayuda y poder generar pues algún tipo de apoyo hacia los socorristas. Este voraz incendio activaba las alertas en horas de la madrugada y las imágenes son impactantes. Observe usted con lo que tuvieron que lidiar los socorristas y este incendio estructural se reportaba específicamente en una bodega ubicada sobre la 14 avenida y la 22 calle de la colonia La Reformita en la zona doce de la ciudad de Guatemala. Han sido los bomberos municipales quienes trabajaron para controlar este incendio en la bodega. Hasta el momento no hay datos oficiales de las pérdidas que se reportan. Pero observe usted, esta imagen habla por sí sola de la magnitud de este incendio y del trabajo que tuvo que realizar los socorristas en ese lugar que llegaron a prestar su servicio, incluso arriesgando hasta su vida. Así se reportaba esta situación y ellos indicaban que lo importante era poder controlar el fuego, poder rodearlo para que este no se expandiera hacia otras bodegas o incluso viviendas que se encontraran en ese lugar. Hasta el momento no se ha reportado si hay personas que resultaron heridas o incluso pues fallecidas. Al contrario, al parecer no había personas en el interior de esa bodega, pero le repito, son datos preliminares. Hoy justamente se hará todavía el trabajo de monitoreo y se tendrá que hacer también el recuento de los daños. De hecho, tenemos las declaraciones de uno de los socorristas que llegó a atender esta emergencia. El personal de bomberos municipales es requerido a la 14 avenida 22 calle de la zona 12, esto en la colonia Reformita, donde un incendio que se originaba en una bodega donde almacenan tarimas era reportado por las personas que reciben cercanas a esta bodega. Inmediatamente varias unidades contra incendio, así como abastecimiento, llegan al lugar para poder empezar a mitigar el fuego que hasta el momento cuando llegan los compañeros se encontraba declarado. Así es como la pronta acción del personal logra contener el fuego, evitando que se siga extendiendo a las viviendas aledañas, ya que había logrado alcanzar algunas que se encontraban cercanas al fuego. Inmediatamente también se evacúan a las personas, aproximadamente 15 personas que son las que reciben en este lugar. En estos momentos se cuentan recibiendo asistencia de parte de los bomberos municipales debido a que algunas sucedieron intoxicación por humo. Afortunadamente de ellos no hay ninguna persona que se reporte quemada de este incendio, mucho menos fallecida. Ya el personal ha controlado y liquidado el fuego en su totalidad. Se está descombrando y ventilando el área para asegurar que este fuego no vuelva a reincidir. Ahí tenía usted ya las primeras declaraciones que han dado a los socorristas tras cubrir esta emergencia en esta bodega ubicada en la colonia La Reformita. Lograron controlarlo y lo más importante era tratar de que el fuego no se expandiera hacia otras bodegas, incluso hasta otras viviendas. Hasta el momento se reportan únicamente daños materiales y las diligencias permanecen en el lugar. Esto sucedía en horas de la noche y parte de la madrugada, pero hoy iniciará el recuento de daños. Ya el equipo periodístico de Telediario se estará trasladando para obtener más datos, sobre todo de las pérdidas materiales que confirman los representantes de esta bodega ubicada en la colonia La Reformita, en jurisdicción de Zona 12, Capitalina.